La semana, esta semana, este fin de semana, estuvo muy activo la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ya la Subprocuraduría de Justicia de Zona, a través de los operativos efectuados por agentes de la Policía Ministerial en la zona, logró la detención de tres personas que eran requeridas por distintos jueces, el aseguramiento de un vehículo robado y la presentación ante el Ministerio Público del Foro Común de dos personas. Entre los detenidos que contaban con órdenes de aprehensión se encuentra Carlos Alberto Amontoya Pozo, que es el que usted está viendo en sus pantallas, alias el Carlillos, de 31 años de edad, quien contaba con un mandato judicial del juez tercero de lo penal por el delito de adquisición, recepción, ocultamiento de bienes producto de un delito. Octavio Alonso Lechuga, que es el que ustedes ven, alias Gustavo González Sandoval, de 24 años de edad, era requerido por el juzgado segundo de lo penal por el delito de robo, y también Obed Cayeros Sifuentes fue prendido por ser presunto responsable del delito de robo de vehículo. Ahí mismo también, en la misma acción emprendida por los agentes ministeriales en el poblado de Maneadero, se logró la detención de Jesús Osuna García, que es el que ven en su pantalla, de 24 años de edad, ya que conducía un vehículo que contaba con reporte de robo en esta entidad, siendo este un Honda Accord Blanco, modelo 1984, del cual fue asegurado, que es el vehículo que más adelante se presentarán en estas imágenes. También mediante el operativo implementado, se aseguró al de nombre José Manuel Valencia Ortiz, de 17 años de edad, a quien tras hacerle una revisión precautoria, se le encontró una navaja, por lo que fue puesto a disposición, ante el Ministerio Público del Fuero Común, por el delito de portación de arma prohibida. Con estos resultados, la Procuraduría General de Justicia del Estado, reitera su compromiso con la ciudadanía, de continuar realizando acciones que garanticen la seguridad social. Y como lo ve usted, si reconoce alguno de estos presuntos delincuentes, denúncielos, porque de esta forma vamos a contribuir a que sigan permaneciendo donde deben de estar, tras las rejas.